Buenos días licenciado, un gusto saludarle, compañeras en estudio, este chorro de agua, miren, es el que abastece este sector de la colonia Nueva Danlí y ellos fueron a solicitar al ZANA que haga una pila para almacenar esta agua y que siga siendo utilizada por los vecinos, pero no. La respuesta del ZANA ha sido de que si es agua buena, la va a entubar en la tubería principal, valga el juego de palabras, y en vez de ayudarle, les piensa quitar este chorro de agua que abastece a toda esta comunidad de la colonia Nueva Danlí. Es por ello que nos han llamado y hemos llegado como canal del balance, canal referente en las noticias, a atender esta denuncia. Amigo, ¿cuál es su nombre? Es el presidente de este patronato y ¿qué es lo que están solicitando? Buenos días. Bueno, mi nombre, buen día. Buen día a todos en el estudio allí, al abogado Pablo Matamoro, que gracias a Dios, pues, él escuchó el llamado que se le hizo, un mensaje que le mandé en los videos. Pues, entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por eso. Y, pues, aquí el asunto es, yo fui al ZANA, donde el ingeniero Carlos Hernández, para pedirle ayuda para hacer una pila aquí, ya que la gente, pues, está agradecida con Dios por este chorro de agua aquí. Pues, pues, me dijo el ingeniero que llevar al laboratorio el agua y resulta que me dijo, si esa agua sale buena la podemos meter a la tubería. Cuando yo vine acá yo le dije a la gente cuál era lo que había dicho el ingeniero y la gente está renuente que dicen que no. Bueno, nadie está de acuerdo. Bueno, ahora el asunto es, si pedimos el apoyo de las autoridades, sea el ZANA o sea directamente de Tito, que nos ayude, porque necesitamos hacer una pila en esta parte de aquí abajo. Bueno, la cámara está enfocando ahí. Queremos utilizar esta parte de aquí atrás para hacer esa pila, una pila por lo menos de unos 50 barriles, para que haya agua en abundancia aquí. Sí, porque ese chorro, así como lo miran ahí, ahorita, no es que por casualidad lo están viendo así, sino que eso permanentemente, todos los días, los 365 días del año. Entonces, ya van dos años que está el chorro así y no merma. Entonces, queremos ver cuál es la mejor opción para poder recoger toda esa agua. Y esto es porque estamos cerca, a unos 15 pasos, el cementerio Divino Paraíso, y por ello es que se mandaron a hacer los estudios para ver si el agua es completamente buena. Sí, exactamente para eso. Yo vine a tomar agua, vine a recoger agua aquí con otro compañero. Nos fuimos allá a presentar al laboratorio. Ya tenemos el resultado y, bueno, según el resultado, está en óptimas condiciones para el consumo humano. Y es la razón por la que estamos aquí solicitando a cualquier institución y sabemos que con la ayuda de HCH, con la cobertura que tiene HCH, más de alguna institución va a decir aquí estamos y nos van a ir a echar la mano con esto, porque ya hicimos un pequeño estudio, un pequeño presupuesto de eso, y pues se gastan como unas 60 bolsas de cemento, varias varillas también se van y para levantar esa pila allí. Bueno, mire, esta agua es buena. Aquí vamos a finalizar este contacto. Ténganme por acá, para que vean que esta agua es completamente buena. Ven, mire. Este es un informe especial. ¿Está rico el agua para bañar? No, esta agua es completamente buena. Pese a que aquí, al parecer, pasan aguas negras, ¿verdad? Pero, ¿estas ustedes piensan en baularlas para que quede ya el agua buena separada? Sí, sí, para que la gente no tenga contacto con los pies, porque contaminante también es agua. Y eso es lo que queremos. Por eso pedimos que nos manden un ingeniero experto en la materia para que nos ayude a ver cuál es el mejor tratamiento que podemos darle a esto aquí. Bueno, es la denuncia, compañeros, que atendemos en la colonia Nueva Danlí, colonia que tiene 31 años de fundación, cerca del Divino Paraíso, a dos cuadras del anillo periférico, y es por ello que están solicitando ayuda a las autoridades del SANA, SEDECOAS o la misma Alcaldía Municipal. Si hay consulta, les escucho. Si no, miren aquí, rodeado de juventud esta mañana, junto a Cristian Herrera, voy con ustedes. Bueno, yo sí tengo una consulta, Alex Cáceres, preguntarle. Normalmente, cuando la gente no se está abasteciendo del agua en ese chorro, se desperdicia. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo construir? Aquí se desperdicia, Carolina, porque este chorro es permanente. Y buena observación que usted hace, aquí pasa las 24 horas del día este chorro. Entonces, ellos, para que no se desperdicie el agua, están solicitando 60 bolsas de cemento, de igual forma arena, para construir una pila en este sector. Y en vez de que se esté botando el agua, que vengan todas las colonias que quieran abastecerse de agua, de este chorro, que es un chorro bendecido por Dios, porque Dios les ha dado la oportunidad que sea permanente. Y así se mantiene, no baja ni sube el caudal del agua. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Alex Cáceres.